Hola, aquí hablaré sobre el poderoso y temible Magneto, para saber si es un héroe o villano. Pero antes de seguir darle un like, para que podemos crecer más. Magneto es un personaje que aparece en las historietas de los Axman publicadas por Marvel Comics. Aunque tradicionalmente ha servido como el antagonista central en la colección Axman, los desarrollos narrativos de las últimas décadas han comenzado a retratar al personaje como un antihéroe. La primera aparición del personaje fue el septiembre de 1963, creado por el guionista Ethan Lee, fue un escritor y editor de cómics estadounidense, además de productor y actor ocasional de cine. Y el dibujante Jack Kirby, fue un dibujante, escritor y editor de cómics estadounidense. Un poderoso y temido mutante con la habilidad de generar y controlar campos magnéticos ósea, que puede mover los metales, Magneto ha sido el enemigo más eminente que hayan tenido los Axman desde su creación. En sus primeras apariciones, su motivación se debía a la megalomanía. Posteriormente los guionistas han dado cuerpo al personaje y su origen, revelando que es un superviviente del holocausto nazi, cuyas acciones se encaminan a la protección de la raza mutante y evitar que sufra un destino similar. Su papel en los cómics ha variado desde supervillano a antihéroe o incluso hasta un héroe. Ha sido un líder, radical y extremista, con aspiraciones a la dominación mundial por parte de los mutantes sobre la raza humana, a la que considera próxima a su extinción. Sus planes serán siempre desmantelados por los mutantes que siguen las ideas de coexistencia pacífica de Charles Javier, aunque en algunas ocasiones Magneto ha colaborado con los Axman e incluso se ha convertido en su gran líder. Demostrado incluso ser un mejor líder que Profesor X, Magneto ha puntuado como el número uno en la lista IGN de los más grandes villanos del cómic. Ha sido llevado al cine por Sorianne McCallan interpretó a Magneto en la serie de películas Axman, y Marcos Fassbender fue la versión más joven del personaje en las precuelas. Si bien sus acciones lo han hecho impopular y hasta odiado entre los humanos, muchos mutantes han llegado a verlo como su salvador, en cierto punto, cuando fue asumido por muerto, fue perfilado como un mártir. Con la frase Magneto tenía razón popularizándose entre la comunidad mutante. Aunque sus métodos para proteger a su raza es muy agresiva contraria a los métodos de Profesor X, ya que tienen una relación inestable, son grandes amigos por un lado pero también son fuertes opositores políticos en lo que respecta a la situación entre humanos y mutantes. Magneto no comparte el sueño de Javier, de paz entre humanos y mutantes. Magneto ha probado que es un mejor héroe el mismo Profesor X y hasta los hombres X, ¿qué opinan ustedes? Hasta aquí cortos datos sobre este misterioso y temible personaje, espero que le haya sido de su gusto, gracias. Gracias.